¡SALUD! ¡Hola, salud! ¿Cómo está usted? Estoy en mi estado habitual, natural, cuando compartimos en Encuentro Informal, porque es un espacio donde nos permite tener ese contacto con cada uno de sus invitados y para nosotros es siempre una alegría. Así es. Nosotros estuvimos sosteniendo nuestros encuentros informales, los que vamos a presentar en el día de hoy, en el Besón Creol. Ahí estuvimos, en primer lugar, hablamos con Soraya Lara de Marmo, la mujer del año 2015, por su gran labor en el PACAM. Trabajando para erradicar la violencia contra la mujer, y que es lo mismo que trabajar por la paz de toda la sociedad dominicana. Así es. Y entonces, después, después, ¿con quién nos encontramos ahí? Tuvimos un interesante encuentro con una mujer a quien, en términos personales, admiro y respeto mucho porque ha demostrado que la belleza, el talento, pero sobre todo la sencillez, la sencillez, son compatibles en una misma persona. Así es, así es. Y que todo eso debe estar acompañado de mucho trabajo. Claro, en el único lugar que el éxito llega, en el único lugar donde el éxito está primero que el trabajo en el diccionario, en la vida real y al revés. Así es, así es. Así es que fue un encanto compartir este encuentro informal con Lorena Piers. Nos lo vamos a presentar un poco más adelante. Así es, así que vamos a disfrutar la conversación con Soraya Lara de Mar, una mujer exquisita, comprometida con las mejores causas de nuestro país. Salud. Salud. Salud, señores. Nosotros aquí tenemos el privilegio de compartir un encuentro informal con la mujer del año. Así es. Del año 2015, no, pero del año. Del año, no. Gracias, pero eso me asusta. Así es que salud, salud. Salud. Soraya Lara de Mármol. Amén. Sí, sí. A ti te gusta el de Mármol, ¿no? Tú no tienes problemas con eso de que... No, ni una cosa ni la otra. Porque es un tema cultural. Sí. Pero yo firmo Lara, Soraya Lara. Soraya Lara. ¿De dónde tú eres, Soraya? De La Vega. De Cibao, del corazón del Cibao. Y somos buenos todos en La Vega. Muy orgullosa de La Vega. Sí. Bueno, pues vamos a identificar. Nosotros estamos aquí en un lugar muy particular. Porque nuestros escenarios... Nosotros somos el programa con la mayor cantidad de escenografía, ¿no? Así es. ¿Cómo que tú eres? Móvil. Nuestros escenarios son todos los restaurantes del país. Así es. Pero aquí estamos en un lugar muy peculiar, el Maison Treon. Maison Treon, un restaurante de una cocina de base haitiana, pero con una propuesta internacional. Qué bueno, qué bueno, pues yo espero que cuando degustemos esos platos, nuestra invitada también pueda dar buena cuenta de ellos. Como debe de ser. Seguro que sí. Siempre ha divertido probar nueva propuesta culinaria. Sí, sí. Y sobre todo ahora que la cocina hace esta mezcla, ¿no? Esta fusión. Sí. Esta fusión de alimentos que es maravilloso. Hablando de cocina, ¿te gusta la cocina, Soraya? Y no sé cocinar. No. ¿Y cómo va a ser, Soraya? No, aunque no lo crea. Si va ella. Si gana. Cuando el poeta, cuando el poeta, Marmol, se casó, no se usaba eso. No. Ella le declaró un verso. No. Que era uno de los requisitos. No, para nada. Ah. No, para nada. Y tengo la bendición de que a él no le gusta comer mucho tampoco. Ah, ok, ok. Y coma cualquier cosa. Y si yo digo, un domingo vamos a preparar algo. Y dice, no, no, no te pongas a eso. Vamos a pedir algo. O vamos a salir a comer. Ay, tu mira. Ah, qué, tu mira. Pero yo te puedo hacer un arroz con maíz, pasta, yo te hace. Sí. Pero si tengo como que sazonar y que me quede bien una carne o algo así, soy fatal. Pelaro, plata, no asoma uno. No, no, es fatal, no. No, mi abuela nos prohibía entrar a la cocina. En la vega. Cuéntenos esta parte. La abuela. Mi abuela. Yo estuve unos años, sobre todo en la adolescencia, que mi abuela tuvo una presencia muy significativa. Mi abuela decía que nosotras no íbamos a casar para cocinarle a ningún hombre. Eran cosas de ella, ¿no? Y que nos preparáramos, que si hiciéramos una carrera, porque teníamos que ser nosotras mismas. Y que no teníamos que depender de ningún hombre. Y yo, pero bueno, mamá, como, la verdad es que mamá nos metió a unas ideas. Pero ahí justamente. Y yo fui muy fiel a esas ideas de ella, tú sabes. Te hago una pregunta, porque al escucharte, me recuerda a Gabriel García Martí. Sí. Él decía que como escritor, una de sus grandes influencias en la narrativa era haber sido criado por su abuela. Sí. Por las historias que le iba contando. Y tu abuela, pues, tuvo un pensamiento en su momento muy adelantado. Bastante. Muy, quizás, fuera hasta del contexto mismo social en que vivía. Sí, mi abuela era de educación primaria, igual que mi mamá. Pero yo cuando hablo con mami, le digo, por tu culpa, yo soy psicóloga. Porque mami tiene unas interpretaciones y unos análisis. Que yo le digo, wow, mami, ¿no? Y maneja el tema de la violencia. Mi mamá es una experta en violencia ya. Sí. Conoce todo y si tiene que aconsejar a una mujer, yo me quedo callada de lo bien que ella lo hace. Sí. Esa sabiduría de esas mujeres de la época, ¿no? Sí. Bueno, empezamos haciendo referencia al premio de la mujer del año, que lo otorga tanto la mujer como el hombre del año. Todos los años el periódico Diario Libre. Y este año, que se entregó la versión correspondiente al 2015, fueron reconocidos David Ortiz como hombre del año y Soraya Lara como la mujer del año. Y en Soraya se reconoce el trabajo que ha hecho el PACAN, que es el Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas. Entonces sería interesante que habláramos del PACAN, de cómo surge el PACAN, cómo van transcurriendo las cosas hasta que esta institución se establece. Hasta 13 años después. Sí. Sí. Fue de una idea de la consulta privada. Pues yo veía aquello que acontecía en la consulta y por qué los casos no avanzaban, por qué muchas mujeres abandonaban la terapia. Pues uno veía y lo que nos enseñaron fue que era conflicto de pareja. Y yo dije, pero eso no es normal. O sea, me parece sumamente extraño e injusto que un hombre golpeara. Entonces los primeros casos que vi fueron muy dramáticos, porque era una mujer amamantando a su bebé. Y ella me contaba cómo él le quemó el sofá donde ella estaba, que estaba viendo el televisor otro día y lo rompió, que otro día llegó y ella estaba hablando por teléfono y lo golpeó con el teléfono. Y dije, pero yo nunca había oído esto, ¿no? Y un día me encontré con un libro de violencia intrafamiliar y lo tomé en las manos y comencé a estudiar sobre eso. No me parecía tan novedoso. Yo dije, pero aquí puedo encontrar la respuesta para estos casos. Y comienzo a leer. Y años después, en mi consulta, yo digo, pero aquí viene un grupo de mujeres que me puede pagar, pero hay otras que no. Y hablé con un grupo de colegas, de familia, doña Rosa Hernández de Grullón, que la invité a formar parte de este proyecto porque era constituir un patronato. Y necesitábamos una variedad de mujeres de distintos ámbitos para impulsar el patronato. Y así comenzó el patronato. En principio era psicoterapia para mujeres. En la medida que fuimos conociendo la gravedad del problema, vimos que era necesario capacitar fiscales, jueces, psicólogas forenses. Y así lo hicimos y recorrimos todo el país, con la Comisión de Igualdad de Género, del Poder Judicial. En aquel entonces nada más contábamos con el procurador del distrito, que era el doctor José Manuel Hernández Peguero, después Rosanna Reyes. Y así comenzamos. Y ya hoy tenemos programas para hombres agresores, tenemos diplomados, seminarios internacionales, capacitaciones, conversatorios. ¿Cómo llega el hombre agresor a estos programas? ¿Llega por disposición del Ministerio Público, por disposición de un juez? Esa es la ventaja. ¿Cómo llega? Que es un programa que surge como de la necesidad de las mismas mujeres, que siempre nos pedían que querían que atendiéramos a sus parejas, pero por razones de espacio, por razones de fondos económicos, no lo hacíamos. Y además de que era una política, porque era difícil sentar a la víctima en la misma sala con el agresor, porque no se trabaja como pareja. O sea, la intervención psicoterapéutica no es sin pareja. Primero se hace una intervención individual, luego, al año, estamos hablando de un promedio de intervención individual al año. Entonces, si vemos que hay cambios en la conducta de control, dominio, contra su pareja, entonces, sí se pasa a terapia de pareja. Estreña, hay dentro de todo el esquema de la intervención de la violencia en la familia o hacia la mujer, hay un aspecto que he sentido, que tienes toda la libertad para corregirnos, y no es así. Esa queda un tanto truco, y es el que tiene que ver con los hijos, víctimas de esa violencia, los huérfanos de esa violencia. ¿Qué intervención han tenido esos menores cuando han visto el caso, mamá muerta y papá en la cárcel? ¿Qué tipo de trabajo se realiza con ellos? Mira, esa es la consecuencia más grave, porque es la fragmentación absoluta de la familia. Nosotros, como patronato, tenemos el programa Por los Buenos Tratos, pero trabajamos con los hijos de las mujeres que están recibiendo atención psicológica, cuando ellas sí lo demandan, ¿no? Se les dice que tenemos el programa, pero la mujer se concentra mucho en su recuperación emocional, y en caso de que los niños, ellas entiendan que tienen un comportamiento inadecuado, o que tienen el temor a que repliquen la conducta del padre violento, o que las hijas se conviertan en futuras víctimas, entonces incluyen los hijos. Pero igual, nosotros tenemos ese programa abierto para todo padre y madre que entienda que sus hijos pueden recibir la atención en el patronato. Ya lo que son huérfanos, que son consecuencia del feminicidio, entendemos que es responsabilidad del Estado. El Estado debe tener un programa diseñado con un protocolo bien ya experimentado quizás en otros países, y que se puedan adaptar aquí, o hacer una junta de terapeutas, y crear un programa especial para estos niños. Es responsabilidad del Estado. Sí, entonces, ustedes trabajan en coordinación con el Ministerio Público, las mujeres que están siendo víctimas de maltrato, a veces se ponen en contacto de manera directa con ustedes. ¿Cómo entra en contacto la mujer maltratada con ustedes? La mujer se va al patronato, no necesariamente tiene que haber denunciado. ¿Y va al Ministerio Público? No, no, porque nosotras tenemos acuerdos de colaboración, pero solamente en temas de capacitación. Ok. Pero la mujer generalmente llega al patronato porque otra mujer que recibió atención psicológica con nosotras, le recomienda, o sea, más del 90%. Otras mujeres nos ven por la televisión, nos escuchan en un programa de radio, leyeron en la prensa, y es la forma. Pero son muy pocas las que llegan por el Ministerio Público. Y en la experiencia de ustedes, en la experiencia terapéutica de ustedes, el rol de la denuncia. Ustedes no privilegian la denuncia, no entienden que ante todos los casos debe producirse la denuncia. En la orientación que ustedes le dan a las damas. Nosotras en nuestro protocolo de atención, sí le decimos, o sea, que la violencia es un delito, y que si ella considera oportuno o importante para sí poner la denuncia, pues que nosotros le facilitamos dónde denunciar. Sí. Porque sabemos que dependiendo del sector que la mujer pertenezca, pues debe hacer la denuncia. Pero no la obligamos, o sea, es simplemente decir, si tú has puesto denuncia, siempre se pregunta en el cuestionario de ingreso, si tiene denuncia, pues le pedimos copia de la denuncia. Le pedimos todos los documentos que tengan que ver con acción legal. Porque muchas veces, en un caso muy específico, una señora que hizo un recorrido muy traumático, que es lo que nosotros le llamamos la revictimización, cuando el sistema no protege, cuando no da la atención de garantizar el derecho a la víctima, ¿no? Entonces nos gusta también tener todos los documentos legales, porque tuvimos un caso que el expediente se desapareció completo. Wow. Bueno, me gustaría saber, escúchame, entre los casos que ustedes han tratado, se han encontrado con fracasos, es decir, con situaciones que se cuenten entre todos estos casos de feminicidio que hemos tenido. Sí, porque es que en la medida que sigan ocurriendo los feminicidios, y la tasa sigue altísima, mientras más denuncias estén ocurriendo, es evidencia, ¿no?, de que no han sido exitosas las políticas públicas, sino que no se han implementado correctamente, no se han destinado los fondos, no suficientes los necesarios para poner en marcha todo este sistema de atención y protección. Que sí hay protocolos, sabemos que se han elaborado protocolos de atención, tanto para víctimas como para hombres, pero no se multiplican en el territorio nacional. No hay dinero para mandar con un acto de algo así a citar al agresor. Entonces, muchas veces la mujer es quien tiene que llevarlo. Y eso es una revictimización porque le están exponiendo a un episodio de violencia porque, imagínate, es la víctima que está entregando esto, ¿no? Vamos en contacto, Soraya, con nuestros auspiciadores. Pero, cuando regresemos, me gustaría tener la visión de una psicóloga cuando lee una reseña periodística o escuchas en las noticias que dice un crimen pasional. ¿Qué siente la psicóloga y cuál sería quizás la lectura correcta? Les hablaremos cuando regresemos, no sin antes brindar por la mujer del año que está con nosotros en el encuentro informal. Gracias. ProPlinza Motors Tenemos vehículos nuevos y usados con los mejores precios del mercado. Visítanos en la calle José Contreras, número 152, en la zona universitaria. O llama al teléfono 809-533-3303. ProPlinza Motors Security Force Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force Ilsa es un grupo empresarial dedicado a la importación y distribución de neumáticos, baterías y lubricantes. Con la más alta tecnología del mercado, ofreciendo puntualidad y eficiencia en todos nuestros servicios. Con más de 20 años en el mercado, contamos con siete modernos centros y amplias instalaciones destinados a todo tipo de vehículos. Nuestro personal especializado te espera. Visítanos en la avenida Luperón, en la zona industrial de Herrera, o en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al teléfono 809-537-010. Ilsa, puntualidad y eficiencia es lo que nos caracteriza. Para tener el país que todos soñamos, debemos capacitarnos. Porque cuando te capacitas, el país se desarrolla contigo. Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim que abre las puertas a la educación y al desarrollo, aportando capacitación en línea a través de capacítateparelempleo.org. Inscríbete en cualquiera de los más de 45 cursos gratuitos en áreas como turismo, tecnología y comercio. ¡Capacítate! Hagamos juntos de nuestro país un lugar donde todo es posible. Soy luchadora, luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy educador. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Gols Gym. Conoce tu propia fuerza. Regreso contigo desde este rincón de esta cocina poco conocida en el mundo, República Dominicana, como es la cocina de Haití, pero cuyos sabores realmente fascinan y encantan. Estamos en esta conversación con Soraya Lara de Mármol. Hablábamos antes del contacto de publicidad sobre qué siente una psicóloga cuando escucha en las noticias o lee en el lead de un periódico Crimen pasional, hombre mata mujer. Y sobre todo una psicóloga que conoce el tema, porque si no es una psicóloga concienciada en violencia en la pareja, pues lo va a ver muy normal. Y eso es parte de la re-victimización, porque no se trata de un crimen pasional. Cada vez menos, ¿no? Ya yo lo encuentro extraño cuando veo que dicen crimen pasional, porque generalmente dice hombre mata a su pareja. Pero no se trata de pasión. Es un crimen, es un acto extremo de posesividad. Además lo anuncia. Tú vas a ser mía, tú no vas a ser de nadie, si tú me dejas prepárate lo que te va a pasar, tú no vas a ser de otro. O sea, ese es el lenguaje de ese hombre agresor, lo que se está diciendo que es posesivo. Y la violencia no es más que el ejercicio de poder. Y el objetivo es controlar y dominar. Si tú le preguntas a un agresor, quisiste hacerle daño a tu pareja, te va a decir no. Le dice, ¿y entonces por qué lo hiciste? Para que me entienda, para que vea que a los hombres se les hace caso, a los hombres se les respeta. Entonces, en su propio discurso, tú te vas dando cuenta que se trata de poder y de dominio. Pero, ¿cómo vemos esta parte? Porque si uno analiza de una manera u otra, desde las canciones mismas, sin ti la vida no tiene sentido, el reggaetón ahora te dice dale, dale a la morena. O sea, es todo un tema y se enseñan desde la casa que lo que tú quieres es tuyo y la mujer de una manera u otra se ve como ese objeto de propiedad. Mi mujer, como habla de mi casa, como habla de mi caballo y demás, mi vehículo, mi carro. Sí, porque además tuve la desvalorización y la discriminación en las canciones. Yo subí recientemente a Twitter y a Facebook una canción, no recuerdo ahora esta, no sé si es un artista, pero está en YouTube, que se llama Feminanga, algo así. Y es una respuesta a una canción de un bachatero, como que esté en un bar y si me acerco o te subo la falda, algo así. Entonces, dice que estamos en el bar, pero tú ni la ropa me la toca. Es interesante esa canción porque es una respuesta que viene de una manera a decirle, no, esto no va a pasar, no, tú eres un machista, yo con lo machista tal cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va diciendo que cada vez más mujeres están siendo concienciadas. Es un fenómeno interesante, es lo que yo digo, cuando surge el patronato, es el patronato de ayuda a casa de mujeres maltratadas. Yo decía, bueno, como quizás va a costar tiempo que las mujeres identifiquen la institución y se atrevan a venir aquí. Por el estigma, ¿no? De ser víctima de violencia, que sepan que soy víctima. Sin embargo, nosotras vivimos con muchísimas mujeres en la consulta, incluso hombres que saben que ese patronato de atención a mujeres no son muchos, son muy pocos todavía los que hemos tenido, pero se atreven a ir, o sea, confían en el trabajo, ya no tienen vergüenza las que se movilizan a buscar ayuda. Entonces, es un fenómeno muy interesante. Yo estaba viendo las estadísticas de denuncia y vemos cómo han aumentado las denuncias por violencia psicológica. O sea, ya la mujer la identifica y la tipifica. Igual vi que entre el 2011 y 2015 hay 8000 denuncias por violencia patrimonial. Entonces, cada vez la mujer va tipificando, mira, esta violencia física, esta violencia psicológica, esta violencia sexual, porque ponen también denuncia por violencia sexual por parte de su marido. Entonces, yo creo que las mujeres están alcanzando realmente un grado de concienciación. Lo ideal es poder llegar a otras comunidades, quizás que no tienen acceso a conocer todo eso, pero vemos que va caminando, ¿no? Y es muy buena noticia, porque eso puede traer cambios. Y son cambios que vienen en una redefinición de la mujer. Soraya, volviendo a la parte personal, ¿cómo conoces a Mármol? ¿Cuántos años tienes? Fue muy fácil. Cuéntanos. Sí, porque vivíamos en el mismo barrio, en la misma calle. ¿Y en qué barrio? En el parque Osto, en La Vega. Teníamos un parque enfrente donde jugábamos baloncesto, bolivor, montábamos bicicleta. Y nosotros estábamos juntos desde que yo tenía 13 y él 14 años. Desde 13 años. ¿Pero ya tenían amores a los 13 y a los 14 años? No, yo le di amores como a los 15. ¿Y cómo se declaró el poeta? ¿Por qué debe ser interesante? Él me daba serenata, porque en ese entonces se daba serenata. ¡Ay, qué romántico! Y sí, él tocaba la melódica. Y la noche más hermosa fue cuando me dejó una rosa blanca en la ventana. ¡Guau! Entonces duramos siete años de noviazo y de casado este año cumplimos 32. ¡32! ¡Qué bendición! Y a su vez ya los hijos se casaron también. Y los chicos se casaron. Ahora estamos esperando que nos premien con un nietecito. ¿En el caso de ustedes nido vacío o esa plenitud de pareja ahora? Es interesantísimo porque, por mi parte, como soy psicóloga, terapeuta familiar, o sea, no es que yo fui preparando mi escenario, porque se sabe que las madres estamos más volcadas a los hijos y la atención. Y yo dije, bueno, tengo que irme ocupando. Pero ya el compromiso de mi consultorio, soy docente universitaria, escribo en el periódico, en una revista, estoy haciendo un doctorado que coincidió que ellos dos se casan y yo comienzo el doctorado. Entonces, estoy bastante ocupada y cuando el más joven se casa, yo cojo su habitación de biblioteca y dice, mami, pero tú casi me botas de la casa. Estaba esperando que me fueran. Entonces, vivir así el nido vacío y yo le decía a mis hijos, miren, a mí lo que me parece que es una etapa muy interesante. Su papá y yo vamos a estar los dos muy ocupados. Vamos a estar los dos haciendo un doctorado, la naturaleza de los trabajos que tenemos y vamos a estar felices. Y yo quiero que ustedes estén felices porque ustedes verán que nos vamos a volver locos cuando ustedes digan que van a venir a visitarnos. Entonces, como que nos fuimos de alguna manera preparando, no te voy a negar que sí. O sea, tiene una estructura de familia donde por un año, por razones geográficas, hasta las novias venían a comer a mi casa. Y mi sobrina que vivía con nosotras se casa la sobrina, mi hijo mayor, y el otro se casa con un año de diferencia. Y entonces yo tenía la mesa todos los días con seis y de repente me quedo yo sola. Pero yo soy muy creativa. Yo cogía mi tablet y ponía mis conferencias de todos los científicos sobre teorías que me interesaban. Y yo iba comiendo, viendo mis programas preferidos. ¿Suegra o amiga de la esposa de tus hijos? Yo, nosotros decimos que son nuestras hijas y yo las amo porque además me encantan. Y me encantan y sobre todo, si a mis hijos, ellas les fascinan, pues a nosotros también. Porque es su elección. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que esta fue una gran oportunidad. Así es que, Soraya, nuestras felicitaciones y nuestro apoyo permanente al trabajo que haces en el Pacán. Muchas gracias. Salud. Si tal vez no has tenido la oportunidad de degustar la comida haitiana gourmet, te hago una invitación. Como le hicimos nosotros y dimos cátedra de qué tan buena y qué tan deliciosa estaba. Bueno, yo vuelvo por ese pescadito al coco. Eso no es nada parecido al coco. El de nosotros es muy sabroso. Sí. El de Samaná y el casero es muy sabroso. Pero ese pescado al coco haitiano, eso no tiene madre, mi padre. Y también vamos a invitar a que coman, disfruten el Acra, que eran las arepitas de Yautía. Pero qué cosita con ese tocantito picante, más delicioso. Sí, sí, sí. Y justamente, no solamente disfrutamos la comida gourmet haitiana. El domingo que nos dio hoy fue el escenario elegido para compartir con Lorena Pierro. Sí, le gustan los tostones, ¿no? Así mismo, lo dijo. De verdad me encantó su participación y dijo, si alguien tiene, brinden, que me gustan. Aunque la figura parece como que ella lo come una vez al año. Así es, así es. O bueno, la trabaja mucho en el gimnasio, ¿no? Pero ciertamente es preparación de una mujer muy trabajadora y que ha logrado ganarse un sitiar y un respeto en los medios de comunicación. Veamos esta conversación con la gran comunicadora Lorena Pierro. Salud. Bien, señores, nosotros estamos en el mesón Creol. Creol. Una propuesta muy interesante porque creo que es la única propuesta de la comida haitiana en la República Dominicana. Así es. Y esto tanto para los haitianos que vienen a la República Dominicana como para los dominicanos y los turistas que quieran conocer esta propuesta. Yo entiendo que va a ser sumamente interesante. Pero fíjense qué oportunidad hemos tenido aquí de sostener un encuentro que queríamos hace tiempo. Mucho tiempo. Una comunicadora en todo el sentido de la palabra porque está pues muy activa tanto en la televisión como en sus propias propuestas en las redes sociales. Y a todo le da, digamos, el mismo nivel de importancia, ¿no? Qué bueno. La misma pasión y responsabilidad. Radio, redes, por todas partes. De todo un poco. Lorena Pierro. Muchísimas gracias, Lorena. Y gracias por haber sacado este tiempecito. No, gracias a ustedes de verdad. Yo es feliz de compartir con dos profesionales a los que admiro muchísimo por la carrera que tienen. Y sí, uno termina haciendo de todo un poco en esta profesión. Sí. La parte de televisión, la parte de las redes con la página web. Tengo también una página que escribo en el periódico Metro. O sea que hay de todo un poco. Sí, qué bueno. Hablamos en la parte, Lorena, porque realmente eres una mujer fashionista y entrar en los medios de comunicación, muchas veces la gente como que te situaba quizás como una comunicación más light. Pero has demostrado, no porque lo hayas dicho, sino por tus hechos, la disciplina, la entrega, la pasión y responsabilidad con que asumes este ejercicio de comunicar. Trato, trato, porque entiendo que tenemos una responsabilidad muy grande, todos los que estamos del otro lado de la pantalla, porque lo que decimos incluye en los demás. Y cuando comprendemos ese peso que tenemos sobre nuestros hombros, entonces es que decimos, no, esto yo me lo tengo que tomar en serio. Y sí, o sea, cuando me vieron por primera vez frente a AN7 como conductora principal de un noticiario, hubo mucha reacción negativa y positiva. Porque decían, una muchacha tan joven, muy joven, porque yo soy una niña. Así es, así es. No, no me preocupes, te intentemos. Estás entre jóvenes. ¿Verdad, gente? Sí, yo sé, yo sé. Así nos pasa a nosotros. Yo sé, yo sé, yo lo entiendo totalmente. Entonces, nada, decían, ella va a poder con eso porque los papeles que me habían visto eran algo más ligero. Había trabajado en noticias, pero en la parte de espectáculos con Roberto Cabada, que fue mi experiencia en las noticias. Pero yo digo que las oportunidades se presentan para uno aceptar los retos y que yo a nada le voy a decir que no porque no sienta que no pueda dar mi 100% para lograr el trabajo. Yo lo intento. Si finalmente no se me da bien, pues entonces cambio. Y me ha gustado este trabajo. Yo imagino que a ustedes les ocurre lo mismo. Es como el sushi. Es un paladar adquirido. Uno va enamorándose del trabajo. Al principio hay como esa seriedad, quizás esa formalidad, como que a uno le choca, pero después uno va poco a poco encontrándole ese gustico. Claro. Bueno, vamos a empezar por AN7 al amanecer. ¿Esto qué implica para ti? Porque imagínate. Ay, Jehová. La disciplina. Cuando hablabas de la disciplina, Mildred, lo más difícil para mí de trabajar en AN7 al amanecer es despertarme a las 4 y 30 de la mañana porque yo no era de madrugada. Yo era de las que me acostaba a las 2 de la mañana trabajando porque funcionó muy bien de noche. Pero entonces he tenido que cambiar el sushi totalmente y el estilo de vida porque entonces me tengo que acostar temprano. 4 y 30 de la mañana. Entonces tú no tienes vida social, no hay vida social. Yo la tengo, pero entonces al otro día estoy estropeada. Yo digo, bueno, como en buen dominicano, un gustazo, un trancazo. Un trancazo. Y al otro día yo le digo, Mero, todo tuyo. Este espacio es tuyo. Este es tu día. O sea, que trato de buscar el equilibrio porque al final, o sea, no podemos ser solo trabajo. La vida pasa muy rápido y tenemos que encontrar ese balance entre todas las áreas. Debo decirlo como mujer, que me encanta verte en las mañanas porque si bien es cierto, demuestras inteligencia, sapiencia, pero al mismo tiempo tienes un look fresco. O sea, que igual vas con un moño, un peinado, te ves fashion, sin perder ni competir con la preparación que exhibes. Cuando yo recibo... O sea, que puedes ser bella sin ser aburrida, ¿verdad? Es difícil. Hubo rechazo también por esa parte porque en las noticias hay un estereotipo de cómo debe vestirse y cómo debe conducirse una presentadora de noticias. Pero yo le decía, en ese momento era Pizarro que llevaba el equipo, que yo podía ser noticiario si me permitían ser yo. Porque yo no podía evitar ser yo. O sea, eso es algo que está en mi sangre. Entonces, él dijo que todo lo contrario, que es lo que le gusta ver ese equilibrio que lograba la formalidad de Homero con entonces esa manera quizás más fresca, como tú mencionabas, más ligera, de yo conducirme, de yo vestirme y de yo expresar mis ideas. Y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que al revés, Homero se ha contagiado un poco de mí. Yo lo he dañado un poco, yo creo. ¿Tú conocías a Homero? ¿Habías trabajado con él? No, nunca. Si nos vimos, fue en la reunión donde nos dijeron que íbamos a hacer equipo. Nunca. O sea, yo conocía obviamente su trayectoria como profesional, pero jamás. Y tampoco imaginé que esa persona tan seria que veía en las pantallas y que leía era alguien tan especial, porque Homero es un ser humano muy especial. Y tiene una capacidad, esa capacidad que tiene de síntesis y de profundidad en sus análisis, es realmente algo digno de admiración y respeto. Sí, y es un personaje. Muchos se sorprenden de lo Homero que están conociendo, porque es alguien súper gracioso, es alguien ocurrente, es alguien abierto, es alguien divertido. Y los programas que había tenido antes, las experiencias, no le daban esa libertad de expresarse. Y ahora se está expresando y ha tomado la cuenta. Entonces, ¿qué pasa entre los dos horarios que tienes en Antena Latina? Entre AN7 al amanecer y entonces la primera emisión vespertina. ¿Qué pasa contigo ahí? ¿Ejercicio? Sí. Si me soy una... ¿Tú sales de ahí para el gimnasio? Sí, salgo de ahí para el gimnasio. Llego así, producido, salgo destruida. No para una cama. No, no salgo para una cama. Debería. En disparate, ¿cómo? Me pelean mucho, pero al final la salud también tiene que ver con esa parte, ese tratamiento físico que le damos al cuerpo. Claro. Aparte de que la pantalla, bueno, no sabe, tiene que también entonces estar en buena forma. Así que yo lo que hago es que de ahí me voy al gimnasio, cuando termine el gimnasio a las 11, porque mi clase es de 10 a 11, entonces voy a mi hogar, ahí me refresco un poco, devuelvo unos cuantos correos, como, me maquillo y otra vez al canal. ¿No hay descanso entonces? No, no, es muy difícil que yo duerma otra vez. Pero es complejo, o sea, porque de pronto ni puedes ir a una cena social, porque mucho menos un almuerzo. Entonces, ¿tu siesta qué hora es? Cuando tengo siesta, cuando la tengo, puedo ocurrir o a las 12 del mediodía, si tengo la oportunidad, quizás duermo unos 15 minutos, o cuando salgo a las 3, que ya no puedo más, entonces digo, bueno, me voy a dormir unos 15 minutos, pero es muy raro, es muy raro que yo vuelva a dormir. Sí, yo sé, es que la vida no me sigue mucho. Y este cutis, explícame, este cutis tan lo sano, ¿cómo? Ah, no, entonces eso es una crema. Espera, porque vamos a hablar ahora, escúcheme, el lenguaje femenino, un cutis tan lo sano como el que tiene, eso no es de crema, eso es como verdad. No, eso de crema, eso es de hidratación, eso es tratar de comer saludable, pero ya, a mí me pasa, usted le comentaba a parte de su equipo, hay viernes donde yo a las 9 de la noche me apago, o sea, literalmente, o sea, mi cuerpo no puede más, entonces me duermo a las 9 y me despierto el sábado a las 11 de la mañana, o sea, yo he sabido dormir 14 horas, porque la semana, con tanta actividad, llega un momento como que ya el cuerpo te dice, o me das descanso o me das descanso, entonces yo aprovecho los fines de semana para descansar. Sí, entonces, para atender tus otros medios, para atender el periódico, ¿cómo divides el horario? En el caso de la página que tengo en Metro, que sale los miércoles y entrego los martes, yo le dedico los lunes en la tarde, porque es un contenido, es el diario de Lorena, el mismo que está en la web, llevada a la página, y como son escritos reflexivos, entonces me toma un tiempo elaborarlo, ahí lo combino con películas que recomiendo, que me hayan gustado, con información de nuevas fundaciones, actividades, cosas así, entonces eso me lleva a un proceso creativo y los lunes en la tarde se lo dedico. En el caso de la página, escojo, como todos los programas, el contenido audiovisual, escojo un día de la semana para prepararlo todo, y entonces subirlo a las redes, y más o menos así lo llevo. Disfruta enormemente la sección con el mismo, cuando interactúas con el mismo y el sacerdote, porque ahí tenemos la oportunidad de ver una Lorena más espiritual, más llana, más cercana, si se quiere. Cuéntame, ustedes previamente discuten los temas que van a abordar, ¿cómo se ve esa dinámica? Ese es mi momento, yo se lo digo, Mero, aquí tú no cabes, no hables, no digas nada, que este es mi momento. Este es lo mío. Este es lo mío, el padre siempre, él me envía todos los días el evangelio, y entonces yo lo que hago es que leo el evangelio, él me pone el tema, y la dinámica se da muy natural, porque también ellos, por tener ese don de la palabra, y tener esa creencia en sus huesos, entonces todo fluye bastante bien, y es increíble, o sea, me ha ayudado a acercarme más a Dios, o sea, a afianzar todavía más mi relación, y a la gente también. Lorena, ¿y las radios? ¿Qué ha pasado con las radios? Mi medio era las radios, duré 10 años en las radios, estuve trabajando con Lechuga, con Milton Cordero, y con Lisbeth Santos, pero ahora mismo... En las 40 principales. En las 40 principales estuve ahí un tiempo, y antes estuve en Radio Listín, pero le he tenido que poner en pausa, porque la radio demanda un horario fijo también, y ya con las noticias, ahora mismo es suficiente. Muy suficiente. Ahora mismo es suficiente, pero me encanta, o sea, que la oportunidad de volver, veo esa puerta bastante abierta. Sí, cuando estuviste en España, ¿qué hiciste en España? Hice un máster en comunicación, porque yo justo en ese momento estaba trabajando con Roberto Cabada, y vi que aunque había tenido otras experiencias en medio, o sea, tanto en radio como en televisión, me vi haciendo este trabajo para siempre. Entonces dije, porque yo hice una apertura fue en mercadeo, yo estudié en mercadeo. Mercadeo. Sí, mercadeo, y estuve ejerciendo esa profesión. Pero dije, ¿tú sabes qué? Yo me tengo que preparar, si yo quiero hacer un buen trabajo, yo me tengo que preparar, además, para que el día de mañana no diga, Norena está ahí porque... Nada, porque es linda, no, no, no. O sea, ya se preparó para hacer, para desempeñar una buena labor frente a las pantallas. Entonces hice un máster en comunicación, que era radio, prensa y televisión. Estuve escribiendo en el periódico El Mundo allá, tenía una sección, estuve trabajando en una productora, una experiencia muy enriquecedora. Aparte de vivir en un país, o sea, en España, en Valencia, que es, o sea, yo no lo puedo explicar. Olé. Sí, 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 me encantó. O sea, que yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, que pueda, los jóvenes, me digo, tengan ese momento de ustedes, ese año, donde puedan redescubrirse y donde puedan formarse, para entonces no ser mejores profesionales, sino mejores personas. Cómo no, cómo no. Yo tengo uno que siguió esa recomendación. Sí, se quedó. Salud, Carlos Julio. Salud. Estuvimos dos que siguieron esa recomendación. Salud, Julio y Julio Alberto. Muy bien. Pero no debe ser por más de un año, porque el bolsillo sufre mucho. Sí, bastante, bastante, ¿no? Pero como que en su trabajo y su cosa allá, ¿eh? Pues yo, yo, no, oiganme, ¿no? ¿Trabajaste ya? Sí, trabajé allá. Pero yo como que no te imagino. No, claro que yo estuve trabajando esa experiencia en el periódico El Mundo, y también trabajé, me buscaba como modelo, en actividades y cosas. Oiganme, yo, desde los 14 que estoy trabajando, ¿Cuándo? No. Sí, sí. De esto hablaremos cuando regresemos. Con ese nombre, Lorena Piel, y esta pinta. Sí. Hablaremos de esto. Soy luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy adulto. Soy adulto. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. GOLS Gym. Conoce tu propia fuerza. Soyol. Soy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la vía pública, las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal en minutos. Una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Para tener el país que todos soñamos, debemos capacitarnos. Porque cuando te capacitas, el país se desarrolla contigo. Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim que abre las puertas a la educación y al desarrollo. Aportando capacitación en línea a través de capacítateparelempleo.org. Inscríbete en cualquiera de los más de 45 usos gratuitos en áreas como turismo, tecnología y comercio. Capacítate. Hagamos juntos de nuestro país un lugar donde todo es posible. Estoy contigo desde este rinconcito especial que es Mesón Reol, en dominicano y en español, Casa Criolla. Y estoy con Lorena Pierre, un profesor conocido, admirado y respetado en los medios. Y decíamos con ese apellido, Pierre. Pierre. No, y el segundo apellido es más complejo. ¿Cuál es? Es Ricourt. ¿Perdón? ¿Y es Ricourt? Ricourt. Sí, se escribe Ricourt. Pero para tu alfabetizarte fue duro. En el colegio me relajaba muchísimo. Y ningún profesor sabía decirme lo mismo. Ay, profesor, dígalo como usted quiera ya. Como usted pueda ya, dígalo a ver. Dígalo, pero sí. Lorena Piaficó. Pero con ese apellido se daban visa de una vez. Tengo visa, tengo visa. De chiquita. Tú pasaba en los primeros sitios de una vez por ese apellido. Sí. Debo decir que me gustan mucho mis apellidos. Entonces, Lorena, pero ¿cómo que eso nos da trabajo desde chiquita? Lo que pasa es que siempre he sido muy independiente. De mi casa, mis padres reconocen que fui la que desde pequeña quiso como tener su espacio, organizar todo, controlar su vida. Entonces, yo comencé a los 14, comencé como modelo en John Casablanca trabajando como anfitriona y demás. Luego pasé a ser profesora. Cuenta. Y duré ahí unos 10 años siendo profesora. Me encantaba porque tenía la oportunidad de influir en muchas jóvenes. Y en una etapa muy difícil, sobre todo trabajando la autoestima, fortaleciendo la autoestima. Entonces, después de ahí pasé a la televisión, trabajé en Conectados, trabajé en una publicitaria, trabajé en una agencia, trabajé en un mercadeo también con la marca Red Bull. Nada te ha sido regalado. Y el modelaje, ¿el modelaje está en pausa? Sí, porque ya la chiquita no está muy en moda. ¿Ya hay que tener más de 5 a 10? ¿Ya hay que tener más de 5 a 10? Está en pausa o un querido amigo nuestro lo mandó a poner en pausa. Todo lo otro está bien, pero el modelaje vamos a ponerlo en esto. Todo lindo, bello, precioso, pero espera. Sí, sí, ya hace mucho que no. Ya usted va a modelar en un lugar. No, hace mucho que no, porque ya el modelaje que ha tomado tantas fuerzas se ha convertido en un mercado profesional que se le está dando un valor importante y las chicas tienen que ser bastante altas y muy delgadas. Entonces, en el momento que yo lo hacía, el perfil era de una mujer más normal, más común, pero ya no. Bueno, eso es quizás la parte más difícil. Vamos a preguntarle cuál es tu carro preferido. ¿Qué es tu carro? Es un poco obvio. A ver, ¿cuál es tu carro? Pregúntame, reina de belleza. ¿Cuál es tu carro preferido? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu actitud de mí? Mi sueño, mi sueño. Yo, a mí me encantan los pols. A usted y al resto de la humanidad. Mal gusto tiene la niña, mal gusto. Un proceso, llegamos ahí. A ver, manejar un Porsche, dime qué se siente. No, es espectacular. De verdad, yo lo decía abiertamente a lo que yo hablaba hasta con el mismo Jacinto. Yo no entendía por qué la gente daba tanto dinero por un vehículo. Yo decía, ¿por qué? Y cuando yo lo manejé, porque yo vivía lo entiendo. Estamos hablando de Jacintico. Normal. A mí me encantan. No, ya. A mí me encantan. Hablaba con Jacinto. No. Bueno, porque al final ha dado, o sea, usted es mi trono, el Porsche, es mi pared, entonces ya, o sea, ya, ya. Porche, Jacinto. Ya, normal. Bueno. Bien, bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Todo perfecto, pero sí, sí, sí. Es otra cosa, definitivamente es otra cosa. Este año hay un compromiso hecho ya. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya está hecho en televisión? Así es. Así es. Lorena, hablá de tu familia. Mi familia. Yo he sido una mujer muy bendecida en el mejor uso de esa palabra, porque mi familia es espectacular, yo debo decirlo. O sea, yo tengo dos padres que me apoyan en absolutamente todo. Mi papá todavía está a la altura de juego cuando yo salgo, cuando él me ve en la pantalla aplaude. Ay, qué bello. Mi mamá es una mujer comprometida con sus hijos, o sea, que se va de viaje y no se compra nada, nos lo trae todavía a esta altura de juego a nosotros. No importa la hora que yo los necesite, ellos están disponibles. Yo debo decirlo, o sea, yo veo a mis amigas y veo a matrimonios que lamentablemente no han llegado a un feliz término, o sea, veo parejas divorciadas, veo padres que no logran mostrar ese amor en el hogar. Y yo tengo, mis padres se casaron en el 1980, están felizmente casados y me han enseñado que el matrimonio pasa por crisis, pero puede ser cada vez mejor. Entonces, yo tengo ese ejemplo y en eso es que yo creo y es gracias a mis padres. Lorena, cuando has tenido, por ejemplo, la gente de común, te ve en las calles, ¿qué te dice generalmente? Lo primero que me dice, me manda saludos al mismo y al padre. Al mismo y al padre. Lo primero que me dice, tengo suerte porque, o sea, al inicio de AN7 sí recibía quizás esas cuestionantes de, ah, tú tan joven, haciendo ese trabajo, pero ya en esta etapa, o sea, los comentarios que recibo son muy positivos y me considero una persona con suerte por eso. ¿Cuál ha sido quizás la noticia más difícil que te haya tocado manejar frente a las cámaras? Que recuerdo ahora mismo rápido, era un reportaje sobre ayuda y era una señora que tenía cáncer y era su esposo que se dirigía en el reportaje. Y él no pudo evitar llorar y decir, yo amo a mi mujer y yo, o sea, yo necesito que ella esté bien, que ustedes me ayuden. Para mí eso fue, o sea, muy conmovedor porque solemos ver a la mujer en ese papel frágil, pero que haya sido el hombre, eso fue bastante fuerte. Y otros que ya son más drásticos, como cosas de violaciones y cosas así que te llegan. Pero ese en especial tocó mi corazón, se me hizo difícil continuar, sí, se me hizo muy difícil. ¿Tu próximo paso, algún proyecto en carpeta? El diario de Loren es mi hijo, así que me encantaría poder llevarlo más adelante. Televisión. Exactamente, como un proyecto ya independiente que puede estar en distintos medios audiovisuales, aparte del internet, pero todo es un proceso, no me puedo acelerar. Como me dice mi compañera Merian, este es un trabajo de paciencia, de trayectoria, entonces ahí vamos poco a poco. Hasta de resistencia diría yo. De resistencia, va a haber mucho que resistir aquí. Aquí se resiste, pero aquí estamos. No lo damos por vencido. Bueno Lorena, gracias por haber compartido con nosotros este momentito. No, gracias a ustedes. Recuerda los del Porsche. Sí. Disfruté muchísimo este encuentro con ustedes. No, nosotros más. Increíblemente bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros por igual. Salud. Bueno, la verdad es que dos damas con las que nos sentimos muy bien. Y lo interesante es dos mujeres a las cuales en diferentes áreas, pero lo importante es el trabajo, cómo lo asumen con tanta responsabilidad, lo cual en la parte de género me hace sentir profundamente orgullosa. Soraya Lara de Marmo, que es la única dama que ha tenido éxito en mi matrimonio, pero ella no sabe cocinar, hijo. Tal vez ahí ha radicado el éxito. Ay, que el poeta José Bárbaro no es muy exigente en eso, ¿no? Con una rima, con llano, ahí basta. Es bueno que los dos sepan cocinar. Sí. Pero empezando por la mujer. Y no lo podemos poner al revés también. Sí. Al revés no puede ser. Puede ser al revés, pero es bueno que la mujer sepa dar su cocinadita, porque siempre las cosas le quedan mejores. Brindemos porque ambos sepamos cocinar. Ambos, sí, claro, ambos, ambos. Ambos para disfrutarla, porque eso es un relax. La cocina es un... Cuando se hace de manera esporada. Sí, sí, eso es un relax. Eso uno bota mucha atención ahí cuando... Cuando es de manera esporádica, cuando uno lo hace, sí es relax. Hágalo diario. Gracias a Soraya Lara de Marmor y muchas gracias a Lorena Fierce por estas conversaciones con nosotros. Así es. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!